Dime, lo conocí el otro día en el Buenos Días a Todos. Es un fenómeno. Es un fenómeno de YouTube, tiene más de un millón de seguidores en Instagram. Igual que Maura, igual que Maura, un millón. Las chiquillas, las niñas, se vuelven locas cuando nos ven, no nos dejan caminar. Miren los gritos. ¿Dejamos en este escenario, Rodrigo? Por supuesto, preséntelo a usted, Maura. Vamos con Max Valenzuela. 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 No juegues conmigo, baby, no Que yo me quedo contigo, amor Eres mi son y mi corazón Hasta el final, nena, tú y yo You're not, baby, me Baby, it's not for me Are you still? I love you I love you, baby You're not, baby, me Baby, it's not for me Are you still? I love you I love you, baby No dejas de brillar, impresionas a los demás Con tu flow y tu caminar Lo dejas la cosa y sin hablar Mejor que tu ensayuno en la cama Tu brisa al llegar con mi cara Me enamoras con tu mirada No te puedo dejar mirar No juegues conmigo, baby, no Que yo me quedo contigo, amor Eres mi son y mi corazón Hasta el final, nena, tú y yo Do not play with me Baby, it's not for me Are you still? I love you I love you, baby Do not play with me Baby, it's not for me Are you still? I love you Are you still? I love you I love you, baby Max Valenzuela Al real besa la casa Okay Blessing in the process, baby Yeah Oh, yeah Max Valenzuela It's not for me Fenomeno en YouTube ¿Cómo estás, Max? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Max? Hola ¿Cómo estás? Vámonos por acá Oiga, amigo mío ¿Cómo se siente tener esta fama Y contar con el apoyo de tantas adolescentes? No, mira Genial Es algo que uno no se espera Que te llega de golpe Y lo difícil es cómo después Te proyectas con eso Y lo que importa a Arto Es que no te nubles Y te vayas en una Así como de que te olvidas de tu familia De dónde vienes Entonces creo que de eso Me ha ayudado a Arto mi familia Qué bueno, me alegro mucho más Felicitaciones Oye, te puedes quedar con nosotros En el mix musical Porque las chicas te quieren seguir viendo ¿Sí? Me quedo en el mix musical Buenísimo, Max Valenzuela Vamos a bailar